Bueno gente, bienvenidos a un vídeo más de Sergio, mis colecciones. Acá mostrarles algunas cosas que me trajo hoy mi amigo César. Me trajo varias monedas de diferente año, de diferentes países. Estos dos VHS, puestos más manitos que son para el celular, esta pelotita de pull, que es para los nervios, estos dardos, una brújula japonesa y este dinosaurio. Este vídeo de Scooby-Doo es de 1986 y este de Mickey es de 1988. Así que bueno, estas cositas se van al mini museo. Hay monedas de España, de Cuba, Estados Unidos, japonesas. Así que bueno, no se olviden de suscribirse, de dar like, de comentar. Seguimos coleccionando, seguimos sumando. Y mil gracias a todos los suscriptores por el aguante. Gracias. 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 Gracias.